¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante, coach vocal. En esta oportunidad vamos a hablar de vocalización. ¿Qué es la vocalización? ¿Para qué sirve la vocalización? Se deben estar volviendo locos todos porque yo al moverme cambia la imagen y me... La vocalización es un ejercicio vocal que hacemos primero para entrenar los músculos de la laringe, aceptar, digamos, lelas mucosas y haciendo más flexibles los cartílagos que intervienen en la afonación. Aparte de todo eso, sirve para que vos fijes el conocimiento. ¿Por qué es esto? Porque eso nos pasa a muchos cantantes. Vos haces bien los ejercicios con tu maestro y cuando llegas a tu casa los haces malísimamente mal. ¿Por qué? Porque esa sensación que vos tenés en la garganta te la vas a olvidar. Y eso nos pasa todo tranquilo porque eso pasa. Así que una forma de fijar esos conocimientos es tratando de memorizarlos. Por eso la repetición y repetición y repetición de los ejercicios vocales. ¿Cómo se aprende a cantar? Primero que con imitación. Vos vas a imitar al maestro. El maestro te va a decir cuáles son las sensaciones que siente internamente desde la laringe como para explicarte cómo emitir el sonido. Entonces vos ahí vas a ir aprendiendo cómo se emite un sonido. La cuestión es la siguiente. Si te gusta este video, suscríbete a este canal. Si te gustó lo que dije, ponle me gusta, activa la campanita, suscríbete, todo. Hacé todo eso. Seguime en las redes sociales, por favor. Seguime en las redes sociales, así estamos más en contacto y hay sorpresas y todo. La cuestión es la siguiente. Te voy a hacer bajar una app al celular o hasta la tablet o a la compu, donde puedas, quieras, buscas en el App Store, buscas pianos. Entonces te va a aparecer esto. ¡Ping! Un pianito. Vos en este pianito, no sé qué sonido tendrá. Bueno, vas a tocar una tecla y vas a emitir la nota que salió. Y paradójicamente, el primer ejercicio, el más famoso y el más, este... El primero que te enseñan a cantar es la M. ¿Por qué la M? Porque es lo primero que a vos te va a hacer focalizar y localizar el sonido en la boca. Hacé conmigo... Vas a ver que sentís una vibración y un cosquilleo en los labios. Eso está bien. Así se debe cantar y se debe focalizar y localizar el sonido hacia adelante, en la boca. El primer ejercicio, entonces, vos vas a tocar una tecla. El siguiente ejercicio que te voy a hacer, hacer, es lo último del último que salió. Ahora se llama trino de labios. Es ni más ni menos que el... Se ve horrible, pero bueno, es así. Vas a ver cantantes importantísimas que hacen ese ejercicio, como Celine Dion. Imagínate, le quedaron los colchetes para abajo de tanto apretor shock. Le quedaron los hilos mofletes. El trino de labios. ¿Cómo es? Vos vas a bajar la app y vas a hacer los soniditos de la app. Y si no, para bajar. Y si no, vas a cantar una canción, pero de esta manera. Suponete, a ver, ¿qué puedo cantar el día que me quieras regar? Te vas a apretar los cachetes, yo que tengo para regalar cachetes. Te apretás las mejillas y vas a soplar aire así. De esta manera vas a cantar. Suponete, el día que me quieras. ¿Para qué se hace este ejercicio? Primero, para relajar todo lo que sea, vas a ver que hay una vibración muy fuerte. Y vas a relajar todos los músculos que intervienen en la fonación. Vas a liberar la garganta. Y una cosa muy importante. Que vos, con este tipo de ejercicio, vas a seguir subiendo en escala sin darte cuenta. Y sin darte cuenta del cambio o el quiebre de un registro a otro. Justo para la gente que quiere y necesita hacer la voz de pasaje, o la voz mezclada, mejor dicho, es el mejor ejercicio. Porque vos vas a ir de una nota grave a una aguda sin llegar a darte cuenta siquiera. Hace la prueba. Canta una canción, pero así. Es uno de los mejores ejercicios. Ese es el trino de labios. Si no te sale el trino de labios, tengo otro también del mismo estilo. Pero es mejor el trino de labios. Lo haces con R. Bueno, me sonó medio mal. Pero bueno, ese es el ejercicio. Otro es el N. Vas a decir, ay, qué tarado, ¿qué hace este? Pero es una forma, es la forma de localizar y focalizar el sonido acá delante. Vos de esta manera, nasalizando y mandando el sonido acá, vas a tener muchísimas ventajas a la hora de cantar. Primero que el sonido va a salir más fuerte. Ayuda muchísimo a la hora de la voz mezclada, la voz mixta o pasaje. Va a sonar más fuerte, ayuda al cierre cordal. Es un muy buen ejercicio. Suena feo, suena mal. Hay cantantes que hicieron carrera cantando así. El ejercicio es... Y mandando el sonido acá. Vas a ver que vas a sentir todo esto. Como si fuera una vibración en esta parte de la boca. Acá tenés que mandar el sonido. ¿Ves lo que yo te digo de unas sensaciones? Que el maestro te tiene que decir a vos cómo es. Eso es lo difícil, pero no es posible. Vos me tenés que entender lo que yo te digo. Hacelo conmigo. NAY. Está localizado acá. En toda esta parte de la máscara se llama. En toda esta parte. Este es un ejercicio que vos tenés que ir aprendiendo. Y practicándolo. ¿Para qué? Para cuando hagamos las vocalizaciones vos ya lo tengas aprendido el sonido. NAY. ¿Entendido? Y el otro ejercicio es el vocal fry. ¿Cuál es el vocal fry? Es el que yo te conté que es... Cuando vos te levantas y haces... Ese tipo de ejercicio es excelente para el cierre cordal. Para que tus cuerdas vocales cierren. Vas a hacer... Acá. Vamos a buscar la... Vos aprendiendo este tipo de sonidos. Después vamos a hacer vocalizaciones con este tipo de cosas. La verdad que es espectacular este sonido que hacemos. Otro ejercicio también es el de las abejitas. Es el... ¿O vas a hacer? ¿Vas a cantar? Imagínate. Si no querés con el pianito... Bueno. Si no querés con el pianito. Lo podés hacer cantando una canción que sepas. Pero en vez de decir la letra así... Como si fuera una abeja. Suponete. El día que me quieras. De esta manera, vos con el bs vas a también a cerrar las cuerdas vocales. Que las cuerdas vocales sin chocar van a cerrar. Es un buen cierre cordal. Este tipo de vocalización la podés hacer solo en casa. Tranquilito. Te bajás un up. O simplemente cantando la canción que más te gusta. Y te queda cómodo. Pero también si querés cantar una canción un poquito más aguda. La podés hacer, suponete, con el trino de labios. Vos, haciendo el trino de labios vas a llegar alto. Muy alto. Y eso es lo que queremos todos los profesores de canto que hagas. Después se verá, porque te acordás que yo te enseñé antes, que tenías un registro de pecho y un registro de falsete. Bueno, con este trino de labios vas a unir todos los registros. ¿Vale? No va a hacer falta buscar una voz mixta. Sin querer y sin pensarlo lo vas a hacer igual. Entonces, agarra una canción que te gusta. Y yo me aprieto con los cachetes porque si no, cuando se me jante el cachete, tengo que agarrarlo. Para mí es mucho más fácil así que hacerlo. ¿Bien? Entonces, vamos al trino de labios. El día que me quieras. Es un ejercicio espectacular. Y si no, búscala. Si no, te la... Ah, la podemos poner acá a Celine Dion. Bueno. ¿Te gustó el video? Ya sabés. Suscribite, ponle me gusta, activa la campanita y seguime en las redes sociales. El otro día, yo tengo que grabar ahora una reacción a esta chica, Ariana Grande. Pusimos en las historias una encuesta a ver a quién ganaba y a quién quería que yo le hiciera la devolución. Bueno, ganó a Ariana Grande. Eso en Instagram. Así que bueno, si me seguís en Instagram, vamos a ir haciendo cosas a ver a quién hacemos las devoluciones. Y las reacciones. Te quiero mucho, los quiero muchísimo. Gracias por estar. Me hace muy feliz que estén todos ahí. Y bueno, nos vemos en la próxima. Un beso grande. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.